Jesús vive en uno de los yongos de las inmediaciones de la canalización del río Tijuana. Desde hace algunos meses adaptó este espacio junto a la avenida internacional como su hogar. Como él, muchas otras personas viven en situación de calle, un problema que ha crecido principalmente en la zona centro de Tijuana y que ha resultado un tanto complejo atender y solucionar a las autoridades con el paso de los años. Primero es un diagnóstico para conocer de qué población, cuántos y qué necesidades tienen. Si no tenemos un diagnóstico inicial de los servicios que se requieren, de infraestructura que el Estado tiene que implementar o de presupuesto, no podemos actuar o no se puede actuar para saber qué necesidades hay. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California tiene una solución integral para resolver este problema, pero para eso se requiere conocer las condiciones y también la voluntad de estas personas para ser atendidas. Porque hay personas que tienen necesidades con el tratamiento de adicciones, hay personas que tienen una discapacidad psicosocial o una necesidad de atención en la salud mental que requiere también de la intervención del gobierno del Estado a través de sus áreas especializadas como el Instituto de Psiquiatría y también cuáles son otro tipo de servicios que se requieran. ¿Quién está dispuesto a regresar a su lugar de origen? Habrá algunos. Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, la intervención desde un ángulo policíaco representa un error porque no soluciona la situación y es lo que ha dejado como ejemplo las operaciones que se han implementado en otros momentos. También es un problema en materia de seguridad pública, pero no debe ser una estrategia vamos de detención masiva y que vaya la policía por delante, sino se requiere de distintas instituciones que por naturaleza de sus funciones tienen trabajadores sociales, mediadores, psicólogos, comunitarios, porque aquellas personas en las que se pretende ofrecer un servicio de tratamiento de adicciones tiene que haber un consentimiento voluntario expreso y reconocible. Recordó que las autoridades locales están trabajando en un censo de la población que habita en la canalización que vendrá a despejar muchas dudas que existen y que permitirá actuar en la solución de esta problemática. En Tijuana, Alberto Helenes, Uniradio Informa.